La ministra Carolina Corcho dice que es falso el desfinanciamiento en salud. No debería haberlo, pero ellas empecinan crear una crisis de salud haciendo desaparecer las EPS. El presidente Petro tiene cinco hijos biológicos de tres relaciones distintas. Dicen que empezó la reforma agraria regularizando los títulos de propiedad de mucha gente, 10.000 familias. Eso no es reforma agraria, eso simplemente es el cumplimiento de la ley. Las personas que están trabajando en baldíos tienen derecho a los títulos de propiedad, pero no es una reforma agraria. No lo es. Terrible crisis migratoria en el Darien. Lo que está pasando en el Darien es un verdadero, o lo que hay en el Darien es un verdadero caos humanitario. Nadie se preocupa. La gente que desesperada sale de sus países invivibles para buscar un horizonte en los Estados Unidos y pasa por la selva del Darien. Dios mío. Las Farc y el ELN están tras las invasiones de las tierras. No cabe duda. Este jueves, es decir, hoy, habría días sin moto ni carro en la ciudad de Cádiz. No cabe duda. No cabe duda. No cabe duda. No cabe duda. El Darien es un verdadero. No cabe duda.